Al ser consultado sobre las expectativas y metas planteadas al unirse nuevamente a la Secretaría, Gustavo Mejía destacó la orientación de la Administración hacia una gestión enfocada en la comunidad. Lo más importante que nos ha pedido a todos los secretarios es que esta Administración pretende ser una Administración volcada a la comunidad, no tanto en la oficina, en el escritorio, sino en la gestión y en la concertación con las diferentes comunidades de nuestra geografía. La Comunidad Bugalagrandeña y en el caso particular un manejo adecuado de las finanzas donde podamos fortalecer todos los instrumentos tributarios para que eso redunde en obras de beneficio para toda la comunidad de Bugalagrande. También las finanzas del municipio de Bugalagrande se han caracterizado en los últimos años por ser muy sanas, por tener... el Bugalagrandeño tiene una muy buena vocación de pago de sus impuestos, los impuestos se manejan con mucha transparencia, con una forma muy conservadora en donde siempre procuramos mantener muy por debajo de los límites permitidos por la ley el gasto de acuerdo a los indicadores de la ley 6.17 y siempre tratando año a año de incrementar el recaudo. Verbo y gracia desde el 2019, que fue el último año de la administración anterior de Jorge, el municipio disfruta de la quinta categoría, pasamos de sexta a quinta, porque a pesar de ser un municipio de una población que no nos lo permitiría, porque tendríamos que estar por encima de 100.000 habitantes, pues se logró esta categoría gracias al indicador de recaudo de los ingresos corrientes de libre destinación, que se han mantenido en los últimos cuatro años por encima de los 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y pretendemos que en esta ocasión, a pesar de que los incrementos salariales y el IPC de los últimos años ha estado muy alto, eso nos deja un reto cada vez más grande de poder alcanzar esos 15.000 salarios que hoy ya están por el orden de los 17.000 millones de pesos y que de acuerdo al nuevo cierre de año, pues se incrementará aún más, yo creo que estará alrededor de los 19.000 y esperamos que podamos con la alcaldía de Jorge S. Rojas en sus cuatro años conservar esta categoría. El secretario hizo hincapié en la importancia de abandonar las oficinas y trabajar directamente con las diversas comunidades de Ugalagrande para una gestión más efectiva y concertada. Asimismo, enfatizó la necesidad de fortalecer las finanzas municipales para traducirlas en obras que beneficien a toda la comunidad. Creo que el reto es grande, sabemos que la población de Ugalagrande es una población muy receptiva a las diferentes iniciativas del gobierno, pero lo más importante es hacer una participación masiva en las mesas de concertación de la elaboración del plan de desarrollo porque digamos que va a ser la carta de navegación de estos próximos cuatro años y en la medida en que haya una activa, buena y masiva participación ciudadana, vamos a ganar todos. La visión del secretario de Hacienda es clara. Un trabajo enfocado en la comunidad con una gestión financiera responsable y la necesidad de una participación activa de los ciudadanos en el desarrollo municipal marcarán la pauta de la administración de Ugalagrande en los próximos años.